Hola, soy Alfredo de la Cruz. El proceso de nuestra formación académica nos ha llevado a las aulas en República Dominicana, España, Austria y Estados Unidos para formarnos en seguridad, defensa, relaciones internacionales, sistemas de información geográfica, geopolítica, estrategia, gerencia de proyectos, demanda energética y expansión de sistemas eléctricos en instituciones de prestigio internacional como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Central del Este, el Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, el INSUDE, la Universidad Rey Juan Carlos de España y la Universidad Complutense de Madrid, también de España, así como el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, en Viena, Austria. Te invito a suscribirte a Alfredo en directo en nuestra plataforma aquí en YouTube para que interactuemos en el abordaje de los temas que impactan a la sociedad en sentido general y hurguemos en las circunstancias en que estos se producen para ir más allá del rumor y en el proceso ir construyendo esta comunidad como un espacio de reflexión libre e independiente que construye conocimiento a través del pensamiento crítico. Desde ya, bienvenidos.